¡A mi vida! ¡A mi vida trabajando y todo ha sido pa' nada! ¡Solo queda! ¡Solo quedan los recuerdos de una mano escallada! ¡He pasado! ¡Has pasado mi vida con la cintura doblada! ¡Arrastrándome! ¡Arrastrándome en la tierra que el señorito explotaba! ¡Mi cuerpo carbonizado! ¡Ven a leer frío y el agua! ¡Ven a leer todo el verano! ¡Que en la espalda me quejaba! ¡Hacia que lado mi cuerpo! ¡Hacia que lado mi cara! ¡Hacia que lado mi sangre! ¡Por el máfilo chupada! ¡Cho y un pobre! Soy un pobre y triste viejo que nunca ha tenido nada Solo dolor Solo dolor en mi muestro no me ha quedado ni capaz He pasado He pasado mi vida con la cintura doblada Arrastrándome Arrastrándome en la tierra que el señorito explotaba Mi cuerpo carbonizado me da el frío y el agua De tal lejos del verano que la espada me quemaba Hasta que ha quedado mi cuerpo, hasta que ha quedado mi cara Hasta que ha quedado mi sangre por el vampiro de espada Hasta que ha quedado mi cuerpo, hasta que ha quedado mi cara Hasta que ha quedado mi sangre por el vampiro de espada Hasta que ha quedado mi cuerpo, hasta que ha quedado mi cara Hasta que ha quedado mi sangre por el vampiro de espada ¡Gracias! 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 Cada día que pasa salea de nuestra tierra, de nuestra tierra, cada día salea de nuestra tierra, cada día salea de nuestra tierra. De nuestra tierra, esa reforma agraria que nunca llega, esa reforma agraria que nunca llega, que nunca llega, cuando llegue ese día habrá trabajo, y en toda Andalucía no habrá parado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el que le roba a la gente, poco le importa gastar Poco le importa gastar Poco le importa gastar El que le roba a la gente, poco le importa gastar El que le roba a la gente, poco le importa gastar Poco le importa gastar El maldito se aprovecha del fútbol de los demás, el maldito se aprovecha del fútbol de los demás. El maldito sea el dinero, y todo y todo el que lo tiene, el maldito sea el dinero, que no le importa matar, con este bolsillo lleno. Y el dinero que derrocha, y estuviera repartido, y estuviera repartido. Estuviera repartido, y el dinero que derrocha, estuviera repartido, y el dinero que derrocha, estuviera repartido. Estuviera repartido, ya no pasaría hambre, tantos miles de chiquillos, ya no pasaría hambre, tantos miles de chiquillos. El maldito sea el dinero, y todo y todo el que lo tiene, el maldito sea el dinero, que le tenía que morir, buscando paz por el suelo. Y eran las seis de la tarde, Y en febrero ocurrió, aquella tarde malignas, El pañazo se temeció, Y en febrero ocurrió, aquella tarde malignas, el pañazo se temeció. Doscientos barrios civiles, pegando gritos llegaron, con tejero a la cabeza, el parlamento tomaron. Pa' que no vuelva a pasar, pa' que no vuelva a cumplir, hay que darle merecido, a todo el que lo hacía. No quita la libertad, no golpea el terrorismo, porque ellos lo que intentan, entregar nuestro camino. De la libertad, no venía либо a quien realmente del señor. La gente estaba alarmante, cuando en Valencia veía tanto carro de combate. La gente estaba alarmante, cuando en Valencia veía tanto carro de combate. Este día no se olvida en ningún rincón de España, cuando la gente veía que aquello no terminaba. Para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a ocurrir, hay que darle el merecido a todo el que ahora sí. No quitar las libertades, los hombres y el terrorismo, porque ellos lo que intentan es cerrar nuestro camino. Para que no vuelvan a pasar, para que no vuelvan a ocurrir, hay que darle el merecido a todo el que ahora sí. No quitar las libertades, los hombres y el terrorismo, porque ellos lo que intentan es cerrar nuestro camino. No quitar las libertades, los hombres y el terrorismo, porque ellos lo que intentan es cerrar nuestro camino. ¡Ay, qué dolor! 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 ¡Cuántos chiquillos que estudian, luego te hacen mayores y terminan la carrera con tus buenas protecciones! ¡Por qué su padre ha pagado, porque su padre ha pagado, ha pagado con dinero! Y aunque no quema nada, va a quedar el primero. ¡Ay, qué dolor! 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 Gracias.